Hola amigos de outubra, soy Aje, que es en la breve día de Adolfo Game y estoy muy bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy estamos en una noticia curiosísima en el twitter de PonyHetorFilms Esta noticia es muy extraña porque yo al menos no la he logrado entender bien Pero empieza aquí Esta la ha subido hace 13 horas y dice, bueno lo dejo por aquí Ahora no puedo ir al Reino Unido hasta octubre Bueno, esperad, os lo puedo aquí Ahora no puedo volver al Reino Unido hasta octubre al parecer en vez de mayo No puedo tomar esto más y estoy corriendo fuera de casa Vale, creo que PonyHetor vive en Sweden, o sea en Suecia Y resulta que creo que está de vacaciones No lo sé, no lo sé, vale En el Reino Unido Y al parecer se iba a ir en mayo de Reino Unido Pero ahora se va en octubre O sea, es una pasada Yo tampoco lo entiendo bien Y luego dice aquí Puedo ser paciente con otras cosas Pero paciente con algo muy importante Para mí, que obviamente, pues puede ser Kitty O el juego, no sé Para mí, y algo estoy buscando No puedo hacerlo, dice Yo tampoco lo entiendo, chicos De momento Y por último Perdón por publicar estas cosas en Twitter Esto debe ser obviamente personal Pero alguien tiene que saberlo Vale Y luego cuando ya pasa un poco de tiempo La gente le empieza a decir Estás bien, estás bien Y él dijo Todo el mundo, por favor, dejad de preocuparme Por mí Voy a ser Fina Voy a ser Voy a estar bien Bueno, voy a estar bien Lo prometo Y ahí se acaba Bueno, chicos Esto en teoría Haciendo un resumen de estos tweets Creo que esto significa Que Ponyator Se vuelve a Suecia Después de estas vacaciones O algo así Porque aquí dice Estoy escapando De casa No lo sé Chicos Más o menos Aún no se resume Para mí bien estos tweets No Así que pues nada, chicos Otra imagen que estoy viendo Por aquí fue esta La del menú cambiado Que esta fue de hace ya tiempo Pero bueno Ya se la enseñó por aquí Por si acaso A vosotros Y ya pues nada, chicos Esta es la noticia Tan extraña Pero la quería subir Por si acaso Y pues nada, chicos Aquí termina el vídeo Adiós Adiós